¡Suscríbete al canal! Lo estoy grabando el mismo día que se va a subir, o sea el 26 de abril Y estoy sumamente feliz por el apoyo que le dieron al canal A los videos en específico, estuvo súper bien Espero les haya gustado la historia porque a mí me está encantando Y en el capítulo anterior, que tuve que verlo, que fue el 40, este sería el 41 Conocimos al hijo de Anton Castillo No recuerdo cómo se llama, pero nos salvó de que nos atraparan Porque recordemos que nos metimos a la ciudad A esta ciudad, voy a salir del modo este, modo foto Y acabo de capturar este lugar Aquí había algunas personas La capturé Y bueno, ya es nuestro, este, como es como un tipo petrolero Bueno, entramos nosotros ya a este lugar A Esperanza Ya entramos, ya hicimos algunas incursiones Y tratamos de matar a Anton Castillo Pero lamentablemente no funcionó nuestro plan Porque no estaba en el hotel donde nos habían dicho que estaba Así que pues, ni modo La próxima misión es ir con Clara Con Clara García Que es la que está ahí, mira Aquí nos tiene que decir algunas cosas Que no tengo ni la menor idea Así que vamos A subirnos al 4 y moto Esperamos aquí a guapo Ah, guapo Como te extraño Precioso Vamos a irnos guapo Y nos vamos Pero antes, voy a marcar el mapa Porque No sé cómo ir Perfecto Una recompensa Ahí ven que bonita arma nos dan La seguimos Y también Que nos olvide Que el niño también nos capturaron Porque José El señor que nos arma los La mochila Que nos llama Las que lanzan los coches No recuerdo cómo se llama Nos mandó a una misión De entregar medicina Entonces Nos capturaron Y el muchacho nos salvó Porque el general Uno que no tenía una ratita Nos quería Acabar con nosotros Nos quería desvivir Así que Muchísimas gracias al niño Que nos dejó sobrevivir Juan Se llama Juan ¿Qué pedo ¿Qué onda con esa señora? Casi nos mata, eh Yo no sé por dónde Tengo que ir Porque no me lo marca ¿Por qué no me marca el camino? Por favor, márcamelo Yo Ah, ok Es que nada Me tenía que picar a la Ok, perfecto Bueno, y hablando de A Espero les haya gustado el video Que subí El día de antier Que fue del unboxing Y el API 5 Esto les haya gustado Me encantó Me fascinó Estoy viciado Con el juego De Fortnite He estado jugando Fortnite Luego ahí Yo sé que lo tengo en Xbox Pero es diferente Al menos Y estoy muy emocionado Para ver Qué juegos quieren Que entregamos al canal Ojo Este no lo hemos capturado Lo vamos a hacer En dos segundos Dale un poquito ¿Dónde están las personas de aquí? Ahí Ojo Un adiós Otro adiós Listo Y destruimos Esto Perfecto Así es como capturamos Nosotros los puestos de control Rápido y sencillo Así que vamos ahora sí A nuestra misión Ah, claro La cinemática De esto De 8 días De cinemática Yo creo que ya estamos No sé cuantos capítulos falten Pero yo creo que ya estamos A poquitos De terminar Ojo Cargamos esto Gracias Por dejarme subir Y nosotros Seguimos con Clara Ojo Nos da un desafío Completado de Ubisoft Tengo la tarjeta Después venimos Es que ya estaba hasta acá Y me da floja De regresarme Entonces ¿Para qué? Mejor así Y por aquí Teníamos que verla En una escuela Abandonada Creo yo Ok Me parece impresionante La ciudad de aquí De Esperanza Porque está como Muy Ahí, ¿verdad? Pero tenemos Una caja Aquí Porque no sé Si han visto Las series De The Last of Us Que Están como La ciudad Convertida Como en bloques Así se lo está Ahí Bueno, vamos a hacer El apoyo Que necesitamos De las guerrillas Porque son Gente elite Se supone Dos en un tiro Dos en un tiro Bueno, son dos tiros Pero Robamos los suministros Ok, perfecto Ok, perfecto Ok, perfecto Cuidado aquí Es que fue hace Casi 30 días Que grabé Se me olvidan las cosas Pero tú lo que me olvidé Otra vez Ok, subimos por aquí Aquí a la izquierda Y es justo Aquí Dejamos parquear Dejamos parquear Dejamos parquear Dejamos parquear Dejamos parquear Dejamos parquear Esperanza School for the Lost ¿Cómo entro? Ok, por aquí no hay la entrada Supongo que es por acá La entrada Ojo ¿Por dónde es la entrada? Por aquí Ah, mira, aquí está Hola Gracias Gracias, señorita Cinemática What are you doing? It's my papá's I borrowed it Ya, tú sabes I'm done, Talia No more secret meetings No more protests No more friends That just disappear He's too strong So, you're gonna Just march into the Capitolio And put daddy's gun To Castillo's head? No I'm going to build an army And then I'm going to put Castillo In the ground Come with me You don't think I can do it I've seen this, Talia I've dreamed it My mama used to tell me Save the dreams For the rich, fair-skinned Yarens Us We don't get to dream We survive You're not going to free Yara By killing Castillo, rich girl You have to convince Yara It wants to be free For all of us For all of us Clara Clara Want to tell me why you dragged me back to my old orphanage? He's losing, Dani Soon we march on the Capitolio And now, Castillo wants to meet You're kidding, right? I want to know what you think You've been face to face I think Castillo's always two steps ahead And he's not going to stop Unless we put a bullet in his skull And then what? We kill his kid, too? You had your chance Why didn't you do it? Juan had solid intel There was a Castillo up in that hotel He just had the wrong one You let his kid live And then Castillo lets you walk away from a death sentence But the thing is, Dani You were right If Yara is going to have a future His people Our people We need to coexist And the point was never to kill Castillo It was to free Yara For all of us You had already made up your mind, aren't you? Yara needs a leader, Clara Not a martyr Viva Libertad, Dani Viva Libertad, Dani Viva Libertad, Dani Viva Libertad, Dani Ojo con lo que quiere hacer esta señorita, eh? De Clara García Oye, al parecer este es el orfanato Donde vivíamos nosotros, eh? Niños Wow Que miedo Porque recordemos que este señor Es súper orfano Entonces Y nos declararon esto, eh? La pistola del papá de Clara García Ojo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, perfecto nada Medicinas Guapo Una carta Materiales Ojo ¿Esto qué es? Esto me traba también a mí, eh? No, perfecto nada más ustedes Ah, ok, ya sé que es esto No me interesan Bajamos Y vamos a ver Había visto que hay una caja por aquí Aquí ¿Cómo? Ah, es por la puerta ¿Cómo voy a entrar? La abrimos A ver qué hay Por favor Ahora sí Y... ¿No hay nada? ¿O qué pasó? ¿Ya buggeó esto? ¿O qué? Ah, ya Visor de francotirador Un cotirador Ojo Ah, y ahora que hizo este juego Ah, claro Paso a comentar Clara quiere ver a Antón Castillo En persona Por eso lo comentó Clara Perdón Yara necesita un líder No un mártir No lo puedo creer Eh, marcamos al coche Aquí Ah, aquí hay una moto Ah, mi moto Claro ¿Eso? Peralter 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 Silencio Ojo Uno abajo Uy, si estoy bien frente Un poquito más a la izquierda Tengo el pixel No me puedo creer Muerto Perfecto Pues no son tan especiales Lo que iba a hacer Era ponerme la pistola De De Yara De Yara De Clara Perdón Eh Nada más Para ver como es de bonita Daño Eh Vamos a ver como Genial Wow Ahora vamos a utilizarla En honor a A esta señorita Ok Vamos hacia allá La marco ¿Será esta la última? Lo logré Misión principalisísima Eh Ok, perfecto ¿Será esta la misión última? No creo, eh No recuerdo bien Cómo es la misión principal O sea, la última pues Para ser la principal Pero se huele a que sí, eh Se huele a que sí Va a ser la ultimísima Porque Clara fue a ver a Antón Entonces sería una oportunidad De cargarnos a Antón Castillo Eso está obvio, ¿no? Eso sí Después de tanto tiempo No creo que lo dejamos vivo Aunque quién sabe, eh No, somos misericordiosos Pero no lo dudo Yo no lo soy Ojo, estas personas Sé que hay personas Allá adentro Pero No vengo a liberar a personas Vengo a liberar a Yara Lo siento, amigos Tengo una misión más importante Claro, es que es Bueno, me hubiera tomado Cinco segundos hacerlo Pero es Primordial esto Es como sacrificas A dos personas Y dejas morir a todo un país O O salvas A por un país Y dejas morir a dos personas Es una Nicócrita Ok Está lejos, ¿eh? No es tan cerca Esta señora ¿Se fue caminando o qué? A mil metros Me lleva la gente de trabajo Bueno, no pasa nada Seguimos Aguantamos aquí nosotros Bueno, mientras Vamos para allá Les comento que Yo creo que el día de hoy En el transcurso del día Voy a Poner una encuesta Aquí en YouTube Para ver Que juego Quisiéramos Jugar En En la En el Expo En el Play Para estrenarlo Vamos a calarlo Vamos a ver Que juegos quieren que juguemos Si ustedes tienen alguno Pueden dejarlos en los comentarios O si no En la encuesta Que voy a Dejar más al ratito Entonces Yo no sé Siento que Los juegos principales Que quiero jugar Son Days Gone Que es como Tipo zombies El de Horizon Que es Que es un futurista Pero Como Y Vale No sé cómo llamarlo Que ya Son juegos que ya salieron O sea No son juegos de Salieron a Gears No Pero Son juegos divertidos Que podemos Al menos Entretenernos Un ratito Así que Están Las opciones Por ahora son Days Gone Que es de zombies El Horizon Que si es el Horizon Tendría que ser El primero Porque son dos Entonces Jugaremos el primero Y Todavía no sé De jugar más Porque Hay un catálogo Vario Amplio En Play Entonces Pueden jugar Uno de ellos The Last of Us También Podemos verlo Un Fallout También Que está de moda Por lo de la serie Que yo no lo he visto Pero he visto Que tiene Buen Este Buenos Reviews Entonces Ahí está en Amazon Por si la quieren ver Yo apenas vi Que estaba saliendo Y yo nunca He jugado un juego De Fallout El de jugarlo Con dos pasiones Creo Pero de ahí en más No Entonces No sé Podemos checar Que juego podemos traer Dios Hasta donde está Esta señora No me lo puedo creer Inspección A ver Tengo un hit como fan Con la base De Gordian De la Esperanza Inspecciona la placa Con la base De un momento No De luz de la ventosa Que ya toque Oh que bonito Que bonito ¿No? Es como una Valkiria Las Valkirias Son las Tenía que utilizar Las escaleras Que vi ahí Ok Entendí El concepto Valkirias Las escaleras Ok Las subimos Se parece el faro Que está en Mazatlán En esto No sé si unido O conocen Pero aquí en México Hay una playa Que se llama Mazatlán Y hay un faro Típico faro De los barcos Y para subir ahí Tienes que subir Como una montaña Del tamaño del edificio Entonces está muy pesado Yo los subí Casi no lo cuento ¿Eh? Tenemos que examinar Dice San Miguel Patrono de la esperanza El arcángel Miguel ha estado Asociado de la ciudad De la esperanza Desde la fundación El ángel cuida la ciudad Y de su gente Como su guardián La leyenda Quien sabe que Mientras Que están Ah Claro Podría leerlo aquí Aceptar Aceptar Que Advertencia Aceptar esta operación Con Juan Tim No hay consecuencia No podrás aceptar Hasta que el trabajo Este terminado Es un viaje Solo de ida Ojo 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 Aceptamos Un viaje Solo de ida Vamos a ver Que pasa Cinemática Juan ¿Qué diablos estamos haciendo aquí? Es mejor Seguir en la vista ¿Qué? Tener no ir Tener no ir Tener no tener ¿Tener no tener ¿Tener no tener Clara? Juan, What is happening? He took her, Danny He fucking took her Clara Castillo wanted parlay Just the two of them He said the war was over Libertad had won He just wanted An elegant exit Played right Into her fucking id Castillo's dog Smashed our convoy The moment we hit the coast Fuck So what next? You and me Are going to invade El Presidente's Private island Por favor No me puedes dejar aquí Chesnians call it the elephant You cut off the breathing tube They read out their own mother Then they tell you Some mother fucked up shit Hey, what's your size? Supremo honor off Ojo Ojo Que secuestraron A Clara García Bueno Ella fue la boca del lobo Pero la tienen ¿Eh? Y vamos a invadir La casa Bueno La isla privada De Antón Ojo con eso Por eso era un viaje Sin salida Esto A ver como nos va Este Juan agarró Como una Un sniper De la placa De San Miguel Así que nos va a proteger bien Ojo Vamos disfrazados de guardia Ojo No Isla de León Que pochas armas nos dieron ¿No? Ya bueno Somos un guardia Los arsenal de compañías De vehículos No están disponibles Ya los vi Ya lo vi Ya lo vi Para que haya sin traje aéreo No hay disponibles Por el momento ¿Y aquí qué? Ah Que puedo utilizarlo Dije Si no ¿Cómo voy a Asaltar? Vamos a Balanciamos una vez más Y Y Stultos Perfecto Seguimos Mi disfraz me ayudará a movernos Por la lista Pero no puedo acercarme demasiado Claro Porque la gente te conoce ¿No? Yo creo ¿Y este guardia que no es? Ah Soy nuevo Tranquilo Tranquilo Soy nuevo Soy el nuevo guardia De aquí Tranquila gente ¿Es esa la casa de Anton? Ah Claro La de allá Yo pensé que era azul Nadie puede tocarte Ok Uh Uh Ah No Tenemos que hacer una pantera arrastrada ¿Cómo bajamos? La pregunta del millón A ver Por aquí podemos bajar O subir O incluso hacer un salto de mar Ay no 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 Mira hay que ser inteligentes Ok Bajamos por la montaña Supongo que tenemos que bajar Por la tirolina esa Tirol esa pues Y Buscar Aunque mira Por ahí podemos entrar Yo creo Ojo 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 Entramos por aquí Y hay un puntito rojo ahí ¿Eh? ¿No tienes una villa privada sin una gran puerta de seguridad para entrar? ¡Ah! ¡Cómo odio los yaranos! ¡Oh! ¡No los odio! ¡No perteneces aquí! ¡No! ¡Ya me voy! 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 ¡Tranquilos! ¡Mira aquí! ¡Ah! ¡Claro! ¡La llave me lleva a mi trabajo! Voy a buscar la llave, ¿eh? En las casitas que están por aquí Quiero ver dónde están Todos los guardias Bueno, podríamos entrar a esta casa Normal, son los guardias. Ah, está cerrada ¡Ojo! ¡Ah! Me agarré munición yo Esto tiene silenciador, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué pasa si, por ejemplo... Ah, desactivamos el arma? Silenciosamente, para que no nos llamen más la atención Adiós, reinforcements Perfecto Una arma desactivada de B-18 Bien Pero no sé dónde puede estar la llave, ¿eh? ¿Verdad? 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 No, 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 no Le iba a ser muy arriesgado Lo iba a cargar, pero no Dije, esto no da cuenta Esta llave no amanece ¿Crees que podemos utilizar esta llave? Aquí Sí Sí Hay que pasar por la principal y va a ser un poco feo Tu uniforme Te lo hace que N no funcione Esta zona Genial Ojo ¡Oh, mis hermanos! Sí Sí Perfecto ¡Pero de mí, Danny! ¡Tengo tu pared mi! ¡Pero de mí, Danny! ¡Pero de mí, Danny! Ok, nuestro uniforme no sirve de nada Tenemos una pistola papocha Y un arma como de 1908 Ok, Clara ¿Dónde están? Uyuyuyuyuyuyuyuy Mira de aquí Puedo correr aquí a esconderme Soy un arbusto, me mimetizo con los arbustos, es que la música, no sé si tiene copyright, la música del demonio, ok, se supone que Juan tiene nuestra espalda, pero no creo que mucho en Juan es la verdad, siempre está enojado y enfragado con la vida, si me descubren le meten un pepinazo a Clara, y no creamos eso, no hay cámaras verdad, no sé si tengo que ir agachado, pero yo voy agachadito, se volteó, vamos a hacerlo rápido, corre, 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 Dime que puedo entrar por aquí, no me lo puedo creer, y viene el señor por acá, uy 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 uy, no, 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 no me digas que no soy este, ok, genial, creo que acaban de matar a Clara García, oh, creo que sí, eh, ah, perfecto, si se puede volver a hacer misión, Ok, perfecto, perfecto, perfecto Si, 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 si Mataramac Clara, Clara, Clara Vimos que por esa puerta no podemos entrar Ojo Al decir, tengo tu espalda, ¿a qué te refieres? Porque no haces nada Mira, vamos a utilizar esto Ok, Clara, ¿dónde te están? Mierda, son serios Puedo grabarlos, eh, bueno Ubicar donde están, más fácilmente Me estoy arriesgando de una forma insospechada, eh Mira por aquí ¿Crees que me lo puedo cargar? Se supone que es elita, ¿no? Supongo que sí, ¿no? Vamos a intentarlo Dice que por intentar no quede No, me lo puedo creer No, me lo puedo creer Ufff 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 Vamos a esconderlo de este lado No me veo las que lo siguen que está allá arriba de mí. Ok. Por favor. Si se ve más que puedo matarlos yo. Ahí veo uno. Ahí, abajo. Si está solo... No, no está solo. Ahí hay uno y acá hay otro. Me está volteando el asqueroso que está acá. Ok, ¿la meto? Uff, estamos adentro. ¿Cómo, cómo me llegó al segundo piso? ¿Estás loco tú? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo quieres que pase por ahí? Si ya hay uno. Y hay 250 cámaras. Yo a este no le veo que tenga... Silenciador. Este sí, ¿no? Ah, este tiene silenciador. Llego como tonto. Bien. Ahora queda. Ah, qué diferencia que si puedo utilizarlas. Uno afuera. Eso es lo que sea, ¿eh? Ah, qué diferencia. Me hubiesen avisado que tenía silenciador esta... Arma vieja. Segundo piso. ¿Voy cómo llegamos al segundo piso? Bien, perfecto. Cargamos. Cargamos un pulpito de munición. Y subimos al piso. ¿Cómo subo al segundo piso? Ah. Listo. Uff. Por el... Agujito este. No me lo puedo creer. No, esto no. Esta puerta no es. Ah, es por acá. ¿O por dónde entré yo? No lo puedo creer, no sé. Digamos que por aquí. Uff. Es más difícil de lo que creen, ¿eh? No es tan fácil esto. Vamos a poder destruir. La música es la de una intensidad más de... De miedo. De estrés, más bien. No de miedo, de estrés. ¿Hola? Más gente, ¿eh? Más gente, ¿eh? Más gente de hoy por aquí. Uff. Me asustó esta planta. Uff. Estoy muy estresado con la planta esta. Ok. A diez metros, ¿eh? Estamos aquí cerquísimo. Interactuamos. Ah, ok. Dije, ¿qué pasó? Cinemática? Dije, ¿qué pasó? Cof staring. Hola. Sit. Dani. Sit down. Mi madre. Tiene una ruta. No lies. No lies. No lies. No lies. No lies. No lies. No lies for you. I have acute leukemia. I was diagnosed 13 years ago, but there was a doctor. He promised what we are all so desperate for. Time. But it wasn't enough. Was it Diego? Papa, I don't want to hear this story. I needed insurance, but the irony was I hated kids. But Maria, Maria, she had a way with worse. And here you are, mijo, 13 years strong. And what happened next, Diego? The Vivido stopped working. When? Six months ago. Mi más andida condolencias. No lies at my table. I would be gone, but he, he will see the vision through. Won't you? Truth or lies? Always truth. You're a fucking monster. Ah, I think that was truth. Dani, watch my little firefly dance. You know, when I captured Clara, I thought I had one. But it took my son to show me what was right before my eyes. You. You are libertad. I'm just a guerrier. No lies at my table. You're a legend. They tell stories about you. Come on. You are their hope. You will become my hope. You're kidding, right? And you still don't get it. I told you to leave. This is your fault. You want her to leave. You will accept the rank of general in my army. You will be my hope. My legend. My Danny Rojas. Why are you so obsessed with dividing us? True yarans. Fake yarans. It's one fucking yara. Let us pick our own future. You're just some sick, dying old man. And you poor kid. Your brain must be so fucked up with his poison. No eyes on Anton. I'm taking out the kid. Who are you talking to? I'm taking the shot. What? No! 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 Can I get him, Danny? One! Clara's it! No, 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 no! Talk to me, Danny! He's dead. Juan! Juan! Danny! Come me in the house! I just stayed in shock. Clara is dead. All my servers are available, but this one I wanted to change. I have to change it. Let's show you who is a real Yanano. ¿Eh? Go ahead. Ah no, sí, 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 espérame, 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 espérame. A ver, espérame, 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 espérame. Espérame, 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 espérame. Submarino, ¿esto qué? Este es el bueno, ¿verdad? Sí. E incluso porque podemos mejorarlo, pero bueno, no importa. ¿Y este qué? ¿Me buggeó o qué? Ahora sí van a ver lo que es bueno Ven hijo, ven Aunque te ponte bien y vas a ver lo que es bueno Espérate, espérate, espérate Muerto, listo, para las cuatro puertas Wow, hay que... es que sirve en shock yo creo Hay que hablar de cómo se cargaron a Clara García Perfecto, no muerto Asegure la vida de Anton, tenemos que asegurarla nomás, eh Hay que matarlo ¡Eh, chuchos! ¿Qué tan chos que rosa? Ok, viene el perro otra vez Ah, lo dormí, eh, lo dormí, tranquilos Perro dormido ¿Dónde viene toda esta gente? Dos personas, eh, veo yo Ah, me quieres lanzar granadas Ok, perfecto Ok, perfecto Oh, perfecto No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer ¿Qué tontería que voy a hacer aquí yo? Tengo un cartón Había uno arriba, ¿no? Algo me está disparando cosas a mí Perfecto Acabamos con ellos Uno, Dios Dos Dos personas, eh, vienen aquí Ven, 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 ven No corras, no corras, no corras Sí, ¿crees que te vas a ayudar? ¿Qué tonterías está haciendo ahora? ¡No, ni me estáis! ¿Te matan? Estoy en una bala, eh Tengo en otra bala solamente No lo puedo creer Ahí está ¿Por qué no agarro balas? Uyuyuyuyuy Me matan, me muero Me muero, me muero, me muero Uyuyuyuyuy No tengo balas Ojo ¿Por qué no tengo balas? Munición y pistola, pero yo no creo pistola No, puedo callar, me van a matar Me van a matar, me van a matar ¿Quién me está disparando? No entiendo, no entiendo Ah, ya sé quién Genial ¿Pero esas balas qué son? ¿Nos curamos? Estoy rodeadísimo, eh Rodeadísimo, es poco Ok, ok, con inteligencia, con inteligencia A ver, espérate, espérate, espérate ¿Por qué no los veo? Muerto uno ¿Puedo meter una tija nomás en cuanto recarga? Así ya ¿Muerto? ¿No? ¿Por qué no se murió? ¿Por qué no se murió? ¿Qué tengo que estar muy bubado ya, eh? Me estoy desesperando ¿Ya tengo balas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién me dispara ahora, por favor? No veo Ah, la rata asquerosa, eh Tengo que hacer ¿Qué ha pasado, Dani? Nunca hablé de matar al niño. ¿Por qué te preocupas de algún rico mocoso en un castillo? ¿Por qué te preocupes de algún rico mocoso en un castillo? ¿Te pensas que soy un maldito? No te preocupes de la madre. Solo no quieres que la revolución terminara. ¡Nos hemos tenido, Dani! No era parte del plan. ¡Tienes exactamente lo que dije que serías! ¡Es un maldito! No puedes perder. Como yo. ¡Eith! No soy nada como tú. No todavía. Clara está muerta. Pero tenemos el bosque de la iglesia. Aquí es donde lanzaremos nuestro ataque en la capital. ¿Qué estás hablando? ¡Tienes exactamente lo que estoy hablando! ¡Vale o no! ¡Vale o no! ¡Vale o nos lleve a la victoria! Nunca hablamos de matar al niño. ¿Dónde vas? ¡Para terminar lo que empezó! ¡Cuidado! ¡ cię queica! Gazo que destacando. Да! ¡Feledes! Gracias señorita Si eres joven, es bien también Me gusta todos ustedes Lo que estoy tratando de decir es Que vamos a ganar Lo prometo C***, eres realmente malo en esto Sí, wow Dani Clara fue una gran líder Pero hay una razón por la que nos juntamos Libertad Estamos con ti, jefe Ahora Vamos a llevar nuestro país Dani ¡Viva Libertad! ¡Viva Libertad! ¡Te amo, Dani! Lo tenemos, héroe Te pareces como un bolso de c*** Como mirar en el mirro, ¿no? Tienes un descanso, compañero ¡Sé la legendad mañana! ¡Sé la legendad mañana! Wow, ok, perfecto Acabo de ver el peor discurso de guerra Patrocinado por Dani Pobre cuate No, no lo esperaba La verdad es que lo de los discursos Era clara, pero Pero ni modo Era lo que necesitamos Ojo Tengo varios equipos preparados Si nos quedamos ahora Podemos tener a ti y Diego Este es el diseño equivocado Dice, Pereira No Ben Allen No pude a Esperanza Con mi padre No pude a Deco Tu eye es impecable, señor presidente Por favor Tienes que escuchar Al menos el chico ¡Claro! ¿Puedes verlo? ¿Puedes verlo? Vamos a ver la plaza Algo moderno Como el Genereo Ok Vamos a ir, padre La guarida de león Ojo, no trae un logro Bueno, lo que necesitamos era La muerte de De Clara para Para reunir ahora si el equipo completo Estamos en la lista de castillo, eh Este señor Y vamos a ponernos Obviamente el atuendo Para el próximo episodio Así que Ojo Afilando los cuchillos, eh El voto de revolucionario Espero que sean súper épicas Así que me lo voy a poner Pero Hasta que vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero les haya gustado Fue muy largo Pero bueno Espero les guste Yo supongo que el próximo episodio Va a ser El final De esta grandísima serie Wow Ven esto Todos juntitos Así que muchísimas Muchísimas gracias Ya saben Dejen su like Comenten Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente videito Hola Dani Rezale, rezale Ah Pobrecita Nos vemos en el siguiente videito Chao 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 ¡Gracias!